Encausaba producción o la comercialización de una carne que es mucho más tradicional en la Argentina de lo que nosotros pensamos, porque nuestros pueblos primitivos, los aborígenes de toda la... de Cuyo hasta la Patagonia Sur, se alimentaban con carne de guanaco. Es un animal que tiene una fibra de excelencia, es la fibra más fina del reino animal, o sea que lo que es piel y lana es finísimo. Y la carne es una carne de calidad muy magra, muy magra, con bajísimo contenido de colesterol, semejante al de conejo, y muy requerida en los mercados internacionales más gourmet. Chile viene comercializando guanaco hace varios años con muy buenos resultados. La carne tierna, por supuesto que como toda especie tenés cortes que se adaptan mejor a determinado tipo de cocciones, vos si vas a Patagonia podés comer empanadas de guanaco o hamburguesas de guanaco en restaurantes típicos, hasta ahora se hacía dentro de Santa Cruz. La novedad es que al permitirse el tránsito federal se abre la comercialización para todo el país y se permite la exportación, este es un paso adelante. Y bueno, es como todo, tenés que saber cocinarlo, ¿no? No es tan difícil y te puede tocar blando como te puede tocar duro. Vos sabés que muchas veces la ternieza de la carne depende a veces más de cómo se trata post-morte en el animal que la especie en sí. Claro. Una primera etapa hasta fin de mes y comercializando 200 guanacos. Ese sería el listado de detalles de esta iniciativa. ¿Después qué? ¿Se va a hacer una evaluación y en base a eso irán por más? Mirá, se van a hacer una serie de pruebas en función de testear mercado por un lado. El segundo se pretende hacer una relación de impacto ambiental. Vos sabés que guanacos es una especie protegida. Ha habido una gran lucha durante muchísimos años con medio ambiente para ver qué impacto ambiental previene eso. En realidad la población de guanacos en la Patagonia está absolutamente descontrolada. Crece a razón del 15% anual. La población de guanacos encarga forrajera en la Patagonia. Hay más guanacos comiendo que ovejas. Y un poco lo que se busca es encontrar una explotación racional. Estamos siguiendo unos pasos muy parecidos a los que siguió Chile. Chile tiene muy buenos mercados y ha hecho un trabajo muy racional y muy concienzudo de este tema. Y pretendemos no quemar etapas para no abrir susceptibilidades y tratar de buscarle a este recurso una visión económica más acorde, sin dañar el medio ambiente, sin vulnerar la población de guanacos, que es lo que se pretende proteger en el fondo. ¿A futuro la ves a este tipo de carne incorporada en la mesa de los argentinos? Yo, a ver, esto va a ser una especialidad. A mí me parece que un turista que viene de la Argentina hoy no puede comer una empanada de guanaco en un restaurante. A los que los turistas están acostumbrados a ir y me parece que Argentina debe vender estas cosas como se hace en todos lados. Cada cual defiende lo suyo. De ahí a que tenga una importancia como la puede tener el pollo o el cerdo, no digamos la carne de vaca, me parece que no, que no va a llegar nunca a eso. Me parece que sí, es una especialidad, es algo que va a estar en el ramillete de opciones. A lo mejor, viste cómo es, una casa de empanadas te podrá ofertar dentro de su variedad, poder tener carne de guanaco y si compras dos docenas, te compras media docena de guanaco. Es muy sabrosa y muy dulce la carne. La verdad que me parece que nosotros festejamos porque luchamos mucho para esto y me parece que se destapa una posibilidad que para Patagonia es emblemática. Y vos sabés que a la Patagonia le cuesta, a pesar de tener una marca reconocida en el mundo, le cuesta imponer sus productos y esto le va a ayudar muchísimo. La última, Dardo, vos pensás que a partir de esta iniciativa habrá valores semejantes al pollo, parecidos al cerdo. Yo imagino que no a niveles de lo que sale la carne vacuna, pero ¿en qué lugar te imaginás el valor de la carne de guanaco en el mercado a la hora de que la gente vaya a la carnicería a buscarlo? Mirá, con esta primera experiencia no veo que vaya a llegar una carnicería. Pienso que va a llegar más a Orecas, es hotelería, restaurante de Zicaten, porque es muy poquito. Me parece que se va a pretender llevar a un valor entre el cerdo y el vacuno, o un poquito por debajo del cerdo. Pero esto que te estoy diciendo es fáltico, nada más que fáltico, porque en realidad vos sabés que las cosas valen lo que finalmente te las pagan. Y habrá que ver, doña Rosa, o el consumidor argentino, cómo valora esto. Ahora, si vos te picas por los valores que está vendiendo Chile, puede estar cerca. Puede estar cerca. Ahora nosotros, no te olvides que tiene un alto componente de flete, porque los centros de faena y producción están muy lejos, hay que ver cómo pega eso, ¿no? Dardo, muchas gracias. Muy interesante todo. Veremos cómo va evolucionando esta prueba hasta finales de mes. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse. Un abrazo. Chao, buen día. Dardo Chiesa.